He escuchado a todos sus referentes, dicen que no va a haber corte de ruta y aspiro a que sí sea, me parece que no es oportuno, me parece que hay ámbitos adecuados para seguir discutiendo la política agropecuaria, el que habla fue Ministro de la Producción del doctor Duvalde y yo sé lo que es eso porque manejé la política agropecuaria unos cuantos meses y la mayoría de los actores que hoy están en escena he participado y se han reunido conmigo tantas veces como fue necesario para discutir cuando eran los peores momentos todavía, creo que hay mucha tela para cortar pero en el mano a mano, en una medida de fuerza que no ayuda absolutamente a nadie.